Joel ¿Me hagas a mí? ¿A ti? Pues ¿a quién más? No te vas a ir loco Mamita, si estás en tus días, por favor, tómate un té con orégano y déjame en paz, ¿tale? No me digas que sigas con la estupidez de la mala suerte ¿Sabes qué? Ojalá tengas razón y te conviertas en un piña horroroso Soy a piña ¡Listo! ¿Qué fue? ¡Ah, el dián! La macarena se puso como una chuchu ¿Qué fue, hermano? ¿Hay problemas? No te imaginas Oye, Félix, ¿qué haces ahí? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿No te habían despedido? Ah, el Jimmy's, sí, sí Sí, estoy vigilando No, es que mira, el grandazo solo cuida a los Maldini ¿Y a ustedes quién les cuida, pues, Jimmy's? Ah, gracias, Félix Ya, de nada Ya me voy a estudiar Oye, ya, pero No le vayas a contar a nadie No, no, tranquilo ¿Se puede? Hijo mío, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ese sueño que has tenido con los gemelos Con Fernanda Ya sabemos que no podés olvidarla Bueno, fuera Pero no entiendo ¿Soñaste o no soñaste? Sí, soñé Pero no con ella ¿Con quién, entonces? No te puedo contar, hija Ay, joder ¿Cómo que no? Hijo, cuéntame Te va a hacer sentir mejor Puede que tengas razón Claro que tengo razón Cuando eras chiquitito tenías pesadillas Tú venías corriendo a mi cama a buscarme Para que te abrace y contrarme A ver Está bien, vieja Te voy a contar, pero no se me puede decir a nadie No, claro que no Ya Ni al Kuki Qué pena que no confías en él Pero está bien, no se lo voy a decir No, vieja No Esto queda entre nosotros, ¿está bien? Me queda, sí No te preocupes Ah, su Bueno El El sueño era igual de Del muso, pues, ¿no? Como Como cuando soñaba con Fernanda Con los gemelos Corriendo, todo Muy feliz Pero esta vez Esta vez Ay, dime, Juan, por Dios ¿Qué pasa? No te puedo decir, vieja No te puedo decir, hijo Por favor, hijo, cuéntame Yo te lo voy a decir a nadie No entiendo A ver, escúchame Quiero entenderme Has soñado Con los gemelos Pero No estaba Fernanda Esta vez era Macarena, vieja Ya, ya, ya te lo dije Ya ¿Macarena? No, repitas Ya, está bien Pero, a ver Quiero seguir entendiendo A ver Macarena era la mamá De los gemelos Me voy porque si no Me vas a seguir pidiendo Te lo voy a calentar ¿Ya? Bien, vieja Bien, vieja Bien, vieja Bueno Es un sueño, ¿no? Aunque luego llega ella Y me abraza Dios mío ¿Qué puedo hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!